Conoce lo nuevo, somos Grupo Eclipse. Conoce lo nuevo, somos Grupo Eclipse. Conoce lo nuevo. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un avance informativo de las noticias que esta noche, en punto de las 7 de la noche, 19 horas, les estaremos presentando a detalle a través de la nueva televisión digital, información relevante del acontecer informativo en todo el sureste de la República Mexicana. Veamos un repaso de las noticias al momento. Miércoles 14 de noviembre del 2018 y esta es la imagen del día. Además, senadores por Yucatán se reúnen de forma urgente con la Comisión Reguladora de Energía para pedirle una reducción en las tarifas de energía eléctrica en Yucatán. También, el megapagón de anoche solo fue el principio de una lucha por la reducción de tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, enfatizan empresarios yucatecos. Vamos a seguir alzando la voz. No vamos a parar para que vean que no estamos bajando la guardia. Y esta noche, alcalde prista derrocha en paseos y lo bautizan como Lord Viajes. Se trata de Fermín Sosa Lugo, alcalde de Isamal, quien en menos de 80 días de haber asumido la administración municipal, ya acumula múltiples viajes. Bienvenidos. Esto es Equipse Televisión. Con esta y más noticias, les recuerdo, nos vemos hoy en punto de las 7 de la noche, 19 horas, a través de la nueva televisión digital, Equipse Televisión. Y por supuesto, tendremos los detalles y un enlace en directo desde la Comisión Nacional del Agua, porque para el día de mañana se pronostican aún un descenso más fuerte de las temperaturas. Con esta y más noticias, esta noche, a través de Equipse Televisión. Gracias por la sintonía. Sigue usted disfrutando de nuestra programación. Muy buenas tardes. ¡Gracias!